¡Cállese! ¡La, la, la, la! ¡Quieto! ¿Quieto? ¿Qué crees que soy un perro? ¿Qué le preocupa a usted? A mí. Estas entradas, que me estoy quedando calvo. Los estudios de mis hijas, sus problemas. Las ballenas, que nos estamos quedando sin ballenas. Mi jefe, que me tiene enfilado. ¿Y su economía no le preocupa? Yo tengo un superfondo Santander. Superfondo Santander. Y preocúpese solo por lo que vale la pena. Ahora con Cruzcampo, métete en el bolsillo todo un tipo. Hay cínico y haberos diferentes. Coleccionalos. Ahora tienes un suavizante, que además de tu ropa, cuida lo más importante de todo. Tu piel. Nuevo Caricias de Mimosin. Blanco, cremoso y delicado hasta con las pieles más sensibles. Nuevo Caricias de Mimosin. Suave con lo más suave. Desde hoy, esta innovación te proporcionará el afeitado excepcional. Descubre los microtensores. Solo los tiene la nueva Gillette Sensor Excel. Fíjate, están delante de las hojas. Mientras éstas se adaptan a tu cara, los flexibles tensores estiran suavemente tu piel y levantan la barba. Para lograr el afeitado con un apurado y comodidad sin precedentes. Consigue ahora el apurado excepcional con la nueva Gillette Sensor Excel. La noche del domingo disfruta todo el sabor de Blanca de Navarra. Y la emoción del mejor fútbol con Estudio Estadio. Blanca de Navarra. El sabor de la noche. Blanca de Navarra. Blanca de Navarra. Blanca de Navarra. Era un hombre corriente que se parecía mucho al presidente. Pero no sonría así. Parece un gilipollas. Ahora tiene un gran empleo. Ayúdame a recortar el presupuesto. Si yo llevara así mi negocio, me quedaría sin él. Una gran casa. Tengo que marcar el huevo. Y una gran esposa. ¿Quieres darte la vuelta? Kevin Kline, Sigourney Weaver. De presidente por un día. Tentate. Venis. Venis. Ponlas a prueba. Venis. Venis. Brillo y resistencia. Venis. Venis de Marie Claire. Flora. Flora te ofrece un nuevo aceite de oliva virgen extra, pero de uso diario. Flora Oliva. Un aceite de oliva virgen extra, pero con el sabor suave que a ti te gusta. Un virgen extra, pero con solo 0,4 grados. Un oliva virgen extra que por su presentación y precio lo puedes usar a diario. Para todos tus platos y para toda la familia. Y como Flora Oliva es virgen extra, es 100% natural y por eso te ayuda a regular el nivel de colesterol. Irion para hombre, pecado de mujer. Irion. ¿Sabes por qué M&M's es el chocolate ideal para cualquier situación? No es solo por su rico chocolate, sus cacahuetes y divertidos colores. Sino porque además, con M&M's, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. M&M's patrocina el Mundial de Fútbol. Desafiamos todos los peligros. Hicimos múltiples pesquisas. Hicimos múltiples pesquisas. Resolvimos enigma sin respuesta. Aportamos pruebas definitivas. Seguimos la investigación hasta el final. Continuamos trabajando. Mañana por la noche, código 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que esto está tan oscuro, por Dios? Me voy a dar un trastazo horroroso, verá, verá. ¡Vicente! 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 Enciende las luces y taquímetro, taquígrafo o eso que se dice. ¡Ay, menos más! Esto es otra cosa. Muy buenas. Quiero advertirle que el señor Ibáñez Herrador está diciendo por ahí que le va a dar un gran cambio al 1, 2, 3. Pero yo creo que como por la edad el hombre chochea le ha dado por el puritanismo. Me han dicho que en lugar de esa chica tan mona que salía antes va a poner al coro del ejército soviético. Pero no os preocupéis, no os preocupéis que de momento seguimos lo principal, la calabaza y servidor. ¡Ah! Y los concursantes, claro. Así que si queréis venir con nosotros, coge algo para anotar y me lo anotáis. Tenéis que enviarnos una carta muy simpática, pero que muy simpática con los siguientes datos. Nombre y apellido. Edad. Profesión y estudios. D-N-I-I-N-I-F. ¡Ay, cuántas letras sueltas, por Dios! Dirección actual. Teléfono. Relación entre la pareja. Foto recientita. Y ojito con esto que es nuevo. Tema que elegís para la tercera pregunta, porque se le va a preguntar sobre lo mismo a las tres parejas. Y tenéis siete posibilidades, a ver si me acuerdo. Geografía. Historia. Arte y literatura. Deporte. Ciencias naturales. Matemáticas, física y química. ¿Y qué me falta, qué me falta, qué me falta? A ver, a ver... Ah, cine, teatro y televisión, me acordé, menos más. Por favor, no nos mandéis paquetes o cartas muy grandes porque no sirven para nada y nos complicáis la vida. Venga, a escribir. Uy, que me olvidaba de la dirección, qué cabeza la mía. Las cartas debéis enviarla a... Concurso 123, apartado de correo 53039-28080 de Madrid. Repito. Concurso 123, apartado de correo 53039-28080 de Madrid. Vengan a escribir que os esperamos las Rupertas, los rusos y yo. Hasta el primer programa. Vicente, Vicente, apague y vámonos que tenemos que ahorrar. Pero Vicente apagó cuando me haya ido que me torció el pie. Ahora cómo va yo. Señores y señores, un, dos, tres. ¡No os mováis! ¡Quietos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tira el arma! ¡Manas arriba! ¡Masas manos! ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Tenemos mucho de qué hablar. Sí. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Quieto, capullo! Ven aquí. Te digo que bajes, mamón.